Probar su estatus migratorio o enfrentar el desalojo, la carta que unos inquilinos recibieron en Nueva York. Un casero en Keynes envió una misiva en la que solicita prueba del estatus migratorio de los residentes de su edificio para renovarles el contrato de sus apartamentos en Keynes. Este miércoles, oficiales de la ciudad de Nueva York establecieron una ofensiva contra dueños que hostiguen y discriminen a sus inquilinos y para orientar a la comunidad sobre sus derechos. Blanca Lima estaba en el apartamento en el que ha vivido durante 20 años cuando alguien tocó fuertemente su puerta. Era tanto el ruido que Lima no se animaba a abrir. El 12 de junio, ella como otro vecinos del edificio 95-36 de la avenida 42 en Flussing, Keynes recibió una carta del casero Haidev Gadam Reddy en la que les pidió prueba de su estatus migratorio para renovarles el contrato de sus apartamentos. Estoy muy frustrada porque es una carta extremadamente racista e intimidatoria. No es justo, expresó Lima con desánimo. Ella, una guatemalteca que vive en su apartamento junto a sus dos hijos, no podía creer la situación que trae a cuestas esa misiva. El hombre le recriminó, además, por no abrirle la puerta. Fui una de las personas que recibió esta carta en la mano cuando el señor llegó bruscamente con palabras groseras. Me dijo, sigue las instrucciones de esta carta y se te dará tu nuevo leace. Le dije que porque estaba pidiendo mi estatus migratorio y me dijo, si me lo demuestras, te daré el leace. Si no, no tienes leace, nos contó. Lima se unió este miércoles a una rueda de prensa que convocó la administración del alcalde Bill de Blasio junto a organizaciones comunitarias como parte de una ofensiva contra dueños de apartamentos que hostiguen y discriminen a sus inquilinos y para orientar a la comunidad sobre sus derechos. Estoy apoyando a mis vecinos que tienen temor o vergüenza de hablar, sostuvo. Soyla Martínez ha vivido en ese edificio 10 de los 35 años que lleva en Nueva York. Dice que el casero de su edificio los amenaza de que los va a desalojar porque quiere limpiar el building, quiere nueva gente ahí. No lo va a conseguir, advierte esta colombiana que vive en este edificio junto a sus dos hijas. Esa misiva pide un cese y desista inmediato de ambas prácticas discriminatorias. La Comisión de Derechos Humanos es la autoridad que puede multar con penalidades civiles de hasta 250.000 dólares por violaciones de esta categoría de la ley. Como sostuvo el concejal Daniel Tron, aunque estas prácticas no son nuevas, este caso resalta porque la carta pone en evidencia al dueño de esta propiedad. Relacionado. Steven Cromance declaró culpable este martes de hurto agravado, falsifí. Un año en la cárcel de Rickers y el pago de millones en impuestos para casero inescrupuloso de Nueva York. Si usted no cumple, su lease no será renovado, puede que tengamos que terminar su contrato y desalojarlo de su apartamento, lee la postdata de la carta que Lima le mostró a Univision Noticias. La rueda de prensa de este miércoles buscó orientar a la comunidad para que sepa cómo actuar ante acciones discriminatorias como las que expone el caso del casero contra sus inquilinos en el 95-36 de avenida 42 en Flusing. Bajo la ley de derechos humanos de la ciudad de Nueva York, es ilegal que los propietarios discrimen a los inquilinos basándose en su estatus migratorio real o percibido, dice la Comisión de Derechos Humanos. Esa ley precisa que es ilegal amenazar con deportar a los inquilinos o con reportarlos al servicio de inmigración y control de aduenas, y se, por su sigla en inglés, y requerir que los inquilinos provean prueba de ciudadanía o documentación que detalla su estatus migratorio y negarse a vender o alquilar una vivienda por el estatus o el país de origen del inquilino.